Música Bienvenidos a En 5, hoy temas de moda, arte y emprendimiento en el SENA Música En Colombia se impone ecodiseño, una estrategia de la moda basada en la conciencia ambiental Cristian Colorado es aprendiz de diseño para la industria de la moda quien con sus diseños busca generar conciencia social en torno al medio ambiente La colección consiste en, a partir de moda con conciencia, decidimos hacer una colección inspirada en el reciclaje entonces va en dos partes, una que es la de jean y la otra que es de papel Como Cristian, aprendices de diferentes regiones del país buscan crear moda con conciencia ambiental inspirados en el reciclaje Cada aprendiz realizó su prenda, entonces ellos tomaron la tela del jean, la seleccionaron, patronamos unos montaron en el maniquí y fueron cortando las piezas Actualmente el mundo de la moda gana terreno 40 millones de personas mueven anualmente 350 millones de dólares Al ritmo de música se realiza el seminario de sensibilización y formación a técnicos musicales en Colombia Ocho sesiones de sensibilización en Antioquia, nueve seminarios de profundización en diferentes ciudades del país y dos técnicos profesionales en reparación y mantenimiento de cuerdas frotadas e instrumentos de viento Son las nuevas propuestas de la Alianza Yamaha Musical, Fundación Yamaha y Sena Estos son un esfuerzo grande que estamos haciendo inicialmente estas tres entidades para promover la formación de técnicos La promoción de la lutería en el país Bueno, el componente del Sena está específicamente en la fortaleza del mantenimiento y construcción de cuerdas frotadas Que complementa las acciones que viene realizando Yamaha frente al tema de los vientos sinfónicos y percusión sinfónica Esta primera fase de la Alianza espera beneficiar a cerca de 1.100 personas Actualmente se adelantan gestiones con el Ministerio de Cultura para ampliar el convenio con todas las redes de música a nivel nacional Entre las múltiples alianzas que realiza el Sena con diferentes entidades privadas y públicas para promover la formación de los colombianos Este año en Rizaralda se han capacitado 300 aprendices en programas de formación dentro del convenio con las fuerzas militares Asimismo, aprendices de la jornada diurna y nocturna realizan sus prácticas en organización de archivos en la institución militar Las labores de los aprendices se cumplen en las instalaciones del Batallón San Mateo del Ejército Nacional Esta es una de las 10 áreas de formación con las que Rizaralda cumple el convenio 50 de los mejores baristas del país se lucieron con sus preparaciones de café en Bogotá El ganador representará al país en Austria Como parte de la feria gastronómica que se está realizando Corferias, se lleva a cabo el sexto campeonato nacional de baristas En esta competencia participan dos aprendices de Mesa y Bar del Sena Que se están midiendo a expertos nacionales en la preparación de café Mis fortalezas son de pronto la preparación de las bebidas Dos instructores del Sena también se prepararon para ser parte del jurado calificador Conformado por siete jueces, entre sensoriales, técnicos y el juez líder Que evaluarán la preparación de 12 bebidas, entre capuchinos, expresos y preparaciones especiales Algo muy importante que hay que tener en cuenta en competencia es que nosotros como jueces funcionamos como clientes de una barra de café Entonces el barista tiene que hacer alrededor de su competencia un enganche con los jueces Para que nos transmita tranquilidad, seguridad, carisma, elegancia, protocolo En este campeonato de barismo organizado por la Asociación Colombiana de Cafés Especiales Se juzgan variables sensoriales y técnicas que miden la calidad de una bebida de café En lo sensorial encontramos la crema del espresso, el balance tactil, el balance que tenemos en el espresso, el ácido, el amargo, el dulce El barista que resulte ganador en este certamen nacional representará a Colombia en el campeonato mundial de baristas Que se realizará el próximo año en Viena, Austria Recuerden, en 5 nos vemos Bienvenidos a en 5 Hoy temas de inclusión social, turismo ecológico y tecnología en el SENA Cerca de un millón de empleos genera la construcción en el país Haciendo eco a la política de una Colombia más incluyente El sector está generando puestos de trabajo para colombianos en situación de discapacidad El sector de la construcción en Colombia es uno de los más fuertes actualmente Con una producción anual de 41,27 billones de pesos Genera alrededor de 922 mil empleos Según la ley 8.12.2003 El Estado debe garantizar a las personas en condiciones de limitación El derecho a un trabajo acorde con sus condiciones El sector de la construcción tiene un alto nivel de exigencia Y las limitaciones auditivas no son un problema para estos jóvenes Realmente en la comunidad sorda nosotros podemos salir adelante Como persona sorda y mujer que soy pues pensé que era muy difícil ante la sociedad Pero no, espero que las grandes empresas miren a esta comunidad Que nosotros podemos demostrar Cuando termine quiero ser ingeniera civil Nosotros podemos demostrar a la sociedad que somos personas de bien Realmente mi meta es ser ingeniera civil Ojalá que nos encontremos algún día El eje cafetero sigue su paso firme en su consolidación De líder en turismo ecológico en el país El Parque Natural Paraíso de Consotá en Risaralda Tiene su propio encanto Los campesinos propietarios de las fincas que conforman El Parque Natural Paraíso de Consotá Cuentan con un plan interpretativo para administrar turísticamente el lugar Vamos a entregar el documento con las recomendaciones Que les permitirían a ellos hacer todas las adecuaciones Y terminar de equipar el lugar para que realmente esté listo Para prestar servicios turísticos Se trata de impulsar el turismo de naturaleza En 100 hectáreas de bosque nativo En la vía Pereira-Armenia Gracias a la investigación realizada por 20 aprendices Del programa tecnólogo en guianza turística Todo lo que teníamos propuesto Pues hasta ahora se ha podido realizar Esperamos que la comunidad signifique lo mismo Puesto que lo hacemos por y para ellos Además se facilita el real intercambio Entre la cultura del campo Con quienes visiten dicho territorio Así se fomentarán valores de protección Y conservación de los recursos naturales En armonía con las buenas prácticas agrícolas Para que propios y visitantes Preserven el Parque Natural Paraíso del Consotá En su firme intención de seguir ampliando Su cobertura educativa para el trabajo Y llegar a más municipios apartados De los centros de formación El SENA realizó una importante inversión En la reparación de varias de sus aulas móviles Los arreglos se realizaron conjuntamente Con los aprendices de caracterización Y procesamiento de materiales metálicos Y consistió en reforzar las estructuras metálicas Cambiar pisos, pintar y repotenciar el chasis Entre otras acciones Estas aulas móviles estarán en diferentes regiones Y municipios del país Generando oportunidades de formación Para miles de colombianos Como un aporte en la búsqueda De un planeta más sostenible y limpio Caldenses desarrollan proyectos ecotecnológicos Que también generan ingresos Con la consigna de disminuir los impactos causados al medio ambiente Los aprendices del Centro de Automatización Industrial Del SENA en Caldas Se están poniendo en práctica sus conocimientos Para promover proyectos ecotecnológicos Lo que se ha pretendido siempre Es digamos que hacer el planeta un poco más sostenible Poder plantear que estamos usando con toda seguridad Elementos más limpios para que el ser humano Digamos que tenga una conservación mejor Y poder de pronto ayudarle al planeta En todo lo que es su calentamiento Haciendo uso de la tecnología Presentaron diseños inteligentes automatizados Que permiten optimizar el uso de los sistemas eléctricos Y de suministro de agua Lo que tratamos de implementar con esta automótica Es que cuando un dispositivo electrónico Sienta que ya no está utilizando ninguna persona Él mismo se apague Para economizar energía Con estas propuestas buscan además de preservar el planeta Aportar seguridad y bienestar a los usuarios Recuerden, en 5 nos vemos Bienvenidos a en 5 Hoy temas de actualidad, gastronomía y emprendimiento En el SENA La reducción en la tasa de desempleo Tiene que ver con la labor del SENA Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos En su reciente visita a la dirección general de la entidad El SENA es fundamental Para el logro de los objetivos Que nos hemos propuesto en el plan de gobierno El presidente Juan Manuel Santos Se comprometió a invertir en el SENA Para fortalecer el desarrollo El apoyo de las políticas estratégicas de la entidad Y garantizar la calidad de la formación El apoyo a las iniciativas de emprendimiento Y la generación de oportunidades laborales Planeamos aportar 650 mil millones de pesos Para la implementación de proyectos de innovación De desarrollo tecnológico De formación especializada El presidente Santos exaltó al SENA Por su labor para combatir el desempleo en el país En los últimos 14 meses Todos los meses Hemos visto un descenso Sistemático En las tasas de desempleo Y que El último informe del DANE Nos da que la tasa de desempleo Está en el 10.1 A dos décimas De poder lograr la meta Que nos habíamos puesto Para el 2014 El SENA Seguirá siendo una institución De capacitación técnica no profesional Después de las gestiones del SENA Para volver a ser catalogado Dentro del subprograma 704 De capacitación técnica no profesional El Departamento Nacional de Planeación Que había incluido a la entidad Dentro del subprograma Educación Superior para el 2012 Reubicó a la institución En el manual de clasificación presupuestal Como lo venía haciendo Es decir Que el SENA Se queda en el subprograma 704 De capacitación técnica no profesional Es un parte de tranquilidad Para todos Sencillamente Estamos donde debemos estar En el manual del presupuesto nacional Del año 2012 Este logro Es obtenido Gracias a las acciones adelantadas Por la dirección general del SENA Quien enfáticamente explicó Al Departamento Nacional de Planeación Que la misión de la entidad Está enfocada A la formación para el trabajo Lo que queremos es buscar La calidad De la educación en el SENA De la formación profesional La formación de la clase obrera Y de las personas Que se desempeñan laboralmente Como operarios Y auxiliares O como mandos medios De las empresas Seguirá siendo la razón de ser De la entidad Que para el próximo año Cuenta con un presupuesto Aprobado de 2.2 billones de pesos Para quienes pensaron Que los dulces y postres Eran cosa del pasado Por las consecuencias Que acarrean En esta era light Llegaron las fusiones Y con ellas Una amplia oferta De productos Las novedades En preparación Incluyen las coberturas Salsas Rellenos Y saborizantes naturales Una de las técnicas Más empleadas Es la serigrafía Una técnica de impresión Para la decoración Que ahora le dijo adiós A la abundante crema Para darle paso A las frutas tropicales Nueces Macadamia Y almendras Que además De ricas Son muy nutritivas Selección Colombia De oficios Entre las 30 Mejores del mundo El equipo nacional Participó En la versión 41 De WorldSkills En Londres Colombia quedó De 27 Entre 52 países En WorldSkills La selección nacional Integrada por 20 Instructores Y 17 aprendices Del SENA Se destacó En diferentes disciplinas Más allá del resultado Para los mejores aprendices Del SENA El mundial de oficios Supuso la oportunidad De competir Con países De mayor desarrollo La organización WorldSkills Promueve la formación Para el trabajo Como plataforma Para la vinculación De la educación Con la industria Dado que de un lado En el ambiente global Actual La mano de obra Cualificada Urge para lograr El desarrollo económico Y de otra parte Los jóvenes Con vocación De trabajar En profesiones técnicas Reciben la formación Que realmente demanda El sector productivo Con la participación De Colombia En eventos De esta envergadura Se confirma El compromiso Del SENA Con una formación De alto nivel Para todos los colombianos Recuerden En 5 Nos vemos De esta envergadura